Música Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí pendiente a este su programa Pastores con Olor a Ovejas, como de costumbre un programa para orientar un programa para conocer el acontecer de nuestra iglesia y para conocer la doctrina de la iglesia. Estamos hablando con Monseñor Faustino Bulgo Grisman, que nos está dando una cátedra sobre esta asamblea eclesiana. Y también vamos a seguir hablando de algo muy importante que se ha inaugurado, que se ha aperturado. Es el año jubilar, Alta Graciana. Pero Monseñor, síganme hablando de esta asamblea eclesiana y cómo apoyar en esta asamblea. Ahora, estamos en el tiempo de la escucha y se cierra este momento, en este tiempo de escucha, el 30 de este mes de agosto. Por lo tanto, la invitación es que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están siguiendo a través de las redes, puedan accesar a la página del CELAN. Si usted busca en su celular, por Google o lo que fuese, ahí CELAN, entonces ahí le aparece asamblea eclesial latinoamericana. Y usted le da a ese link y ahí le aparece todo lo que usted quiere. Usted se registra y usted accede al foro y al cuestionario que usted desee y usted habla de lo que usted entiende. Hay una pregunta interesante que dice, ¿cuáles son los problemas más acuciantes de su país, de su iglesia? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes ahí la oportunidad de hablar y decir. Y puede ser que el que está viviendo aquí en la capital mire unos problemas, el que está viviendo en la diosa Sistemao mira otros problemas y los dos tienen razón. Tiene razón. Entonces los envía, luego el CELAN y su equipo tabulará y mirará cuáles de esos problemas se repiten en las otras iglesias latinoamericanas para reflexionar en el mes de noviembre en esa asamblea eclesial latinoamericana desde el santuario de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y también, Monseñor Padre Kennedy, aunque sabemos que la iglesia en Latinoamérica, digamos, tiene realidades muy comunes, que le son muy propias, sin embargo hay lugares de la misma Latinoamérica hasta dentro del propio país nuestro que tienen pues situaciones muy diversas y que los que hacen iglesia y viven en la comunidad cristiana, la fe cristiana y en esas comunidades pasan por distintas realidades que necesitan ser iluminadas desde la fe, desde el magisterio de la iglesia y esta será una hermosa oportunidad para que se pongan evidencia esas realidades que están allí y que se iluminen esas realidades. Fíjate lo hermoso que es eso que estás diciendo, que ahora se habla por ejemplo de la Amazonia, antes pensaba Brasil completo, pero no, abarca mucho más, antes se hablaba de conferencia latinoamericana, pero ahora se habla de Latinoamérica y el Caribe, porque hay unos matices que no se dan en otros lugares, muy propios de Caribe, entonces eso hay que resaltarlo, no perderlo, que lo que es pequeño no se pierda en lo macro. Qué bueno que también el Caribe pone atención, estamos aquí, formamos parte de él. Sí, acuérdate que el Caribe ha dado de los mejores deportistas, y grandes hombres de iglesia también, que podemos mencionar muchos ahí, mira cuando nosotros tenemos a San Carlos Romero, y es aquí de esta área, Centroamérica y el Caribe, de un país tan pequeño como es El Salvador, pero un hombre grande, gigante en la fe y en el testimonio. En fin, todo ello pues nos hace a nosotros como entrar dentro de todo ese engranaje y ver que somos parte de ese gran pueblo de Dios que es la iglesia. Monseñor, por otro lado, la iglesia ha aperturado el año jubilado. ¿Qué quiere la iglesia con el año jubilado? ¿En qué consiste este año jubilar altagraciano? Tenemos que decir que bíblicamente al israelita se le decía, o se le invitaba a que celebrase un año jubilar, un año donde se condonaban las deudas, un año donde se iniciaba como de nuevo, y así era cada 50 años, cada 50 años. Se liberaban los presos, las tierras se dejaban a descansar, realmente era un año de gracia. Se liberaba en barbecho, como decíamos en el campo. Ok, entonces eso pasa también a nuestro quehacer litúrgico, y hay años jubilares dependiendo de lo que se conmemore. Por ejemplo, si hay un acontecimiento de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Aunque cada año celebramos la resurrección y lo actualizamos en cada eucaristía, ¿verdad? Pero así sucesivamente, algún acontecimiento evangelizador en la iglesia. El año altagraciano. Y entonces, ¿qué resulta? Que nosotros los dominicanos, en el año de 1922, se coronó, vino un delegado papal acá, el cardenal Vasconcelos, vino, y entonces fue el encargado de coronar a la Virgen de la Altagracia como protectora del pueblo dominicano. Y no solo del pueblo dominicano, de toda la isla de la española y más allá. Entonces, ese acontecimiento fue en el año de 1922 y se hizo en la puerta del conde por varias razones. ¿De toda la isla? De toda la isla, de toda la isla. Y se coronó allí, porque era el espacio como un poco más así, además, es el altar de la patria, ¿entiendes? Allí a los pies del patricio, porque Juan Pablo Duarte tenía una imagen de la Virgen y resalta muy bien los colores de la bandera. Es un detalle que pocas veces se dice y se conoce. Y es así, entonces, estamos... Perdón, Monseñor, que ese detalle es muy importante. A mí me alegra escuchar eso de Juan Pablo Duarte, porque a veces se quiere desfigurar la figura, vaya la redundancia, del padre de la patria. Porque a veces se habla de sus valores, se habla de sus principios, pero hay que hablar también de la fe de Juan Pablo Duarte. Un hombre de fe. Un hombre de fe que toma los principios, oye, de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, del evangelio. Toma ese capítulo y lo pone en el escudo. La verdad, entonces, y también forma la trinitaria, la justísima. En nombre de la santísima, la justísima trinidad de Dios, omnipotente, juro y prometo contribuir con mi bien y tal, a la liberación del país. Usted es duarteano. Usted es duarteano. Es así, bueno, es que Duarte... Un patriota. Mira, Duarte es católico, y en aquel momento, o eras católico o no eras católico, ¿me entiendes? Y entonces, él, fíjate que incluso el nombre de República Dominicana, ¿por qué Dominicana? Por el trabajo que hicieron los trailes dominicanos, ¿verdad? Entonces, toda nuestra nación nace al amparo y a la sombra de nuestra fe cristiana católica. Exactamente. Y Juan Pablo Duarte era eso. O nuestros orígenes están ligados a la fe. Totalmente. Están ligados a la Sagrada Escritura. Están ligados a esa formación, a esa doctrina. Entonces, muchas veces quieren venir ideas extrañas, que quieren como dividir o quitar todos esos principios del Padre de la Patria. A mí me alegra eso. Entonces, Monseñor, un año de gracia. Un año de gracia. Entonces, ¿qué se ha hecho? Hemos aperturado este año, como año jubilar, para irnos preparando y celebrar ese acontecimiento que hará un siglo en el año 22. 22. Ayer, ayer no, perdón, esta semana pasada, después de la realización de esa coronación, en todo el país se abrieron oratorios, también santuarios dedicados a la Virgen de la Alta Gracia. Bueno, y esta semana pasada, el santuario que tenemos en la ciudad colonial cumplió 99 años de su dedicación. Por lo tanto, entra también en el año jubilar, de tal manera que, celebrado el año jubilar de la coronación... Una hermosa liturgia se estuvo, Monseñor, ¿verdad que sí? Entonces, coincide, Monseñor, el año jubilar. Sí, entonces, pero, perdón, estamos celebrando, abrimos el año jubilar de la coronación. De la coronación. Y de este templo, que ustedes ven ahí las imágenes, donde está entrando Monseñor Osoria, va a abrir la puerta de gracia y de misericordia, porque en cada diócesis, cada obispo ha determinado cuál es el templo para recibir las indulgencias, las indulgencias y entrar por esa puerta de gracia y de misericordia. Ahí, Monseñor Osoria, vemos nosotros, va a abrir esa puerta, se va a leer como un manifiesto, donde se le dice a las personas cómo deben acceder por esa puerta. Entonces... Esa es la puerta santa. Recuerda que para ganar la indulgencia plenaria, lo primero es, Monseñor, lo primero es tener la intención de ganarla. Segundo, participar de la celebración de la santa misa. Confesarte si es posible. Hay que tener una actitud realmente de conversión. Eso no es como mágico. Yo fui y pasé... ¿Verdad que no es mágico? Hay que... Y hay que orar también por las intenciones del santo padre. Por la oración del santo padre. También ir con unción, con espíritu de arrepentimiento, con deseo realmente de ganar esa indulgencia plenaria, esa gracia. Monseñor, ¿qué es la indulgencia plenaria? La indulgencia es la remisión de tus culpas, de tus pecados, por esa gracia que Dios te da y por ese arrepentimiento que tú manifiestas. Vamos, Monseñor, usted pasó el examen de oriente. De verdad que todas esas consecuencias que deja el pecado muchas veces en nuestra vida, así como lo dice Monseñor, hay esa gracia de la indulgencia plenaria que borra, quita todas esas consecuencias. Muchas veces esas consecuencias están ahí, aunque uno pida perdón. Pero lo bueno es que con la indulgencia plenaria se quita y se borra. Hay que decir, Monseñor, que aparte del santuario, Nuestra Señora de la Alta Gracia, aquí en Santo Domingo, que es templo jubilar, la basílica de Higüey, perdón, que es templo jubilar, hay un conjunto de templos jubilares en nuestro país. Cada diócesis tiene un templo jubilar, ¿verdad que sí? Sí, sí, cada diócesis y cada vicaría también. ¿También? Claro, yo tengo acá en mi vicaría, Santo Domingo Oeste, dos parroquias Nuestra Señora de la Alta Gracia. Una está en Pantoja y la otra está en el Café de Herrera. En Pantoja está el padre Primitivo Luna y en el Café de Herrera está el padre Isaías Mata. Así que esas son parroquias jubilares en nuestra vicaría. Sin dejar de mencionar la San José, porque estamos en el año de San José, ¿verdad? Hasta que culmine el año de San José. ¿Estamos aprovechando, Monseñor? Oh, claro, de ahí tenemos nosotros en la Guayiga la iglesia de San José, que ahí está el padre Roberto Solano, que lleva muy bien esa parroquia preciosa, hermosa, así que también es jubilar para nosotros. Es muy bueno que usted tiene todos esos parroquios que trabajan mucho. Y durante este año, algo interesante y muy bueno es que nosotros podamos hacer peregrinaciones a estos lugares y de una manera muy especial a la Basílica de Guay. Multimedia Vida, el 2 de octubre, tiene una peregrinación. Así que nosotros estamos desde allá. A mí me gusta hablar con Monseñor, mira eso. El día 2, sábado 2 de octubre, todos los televidentes de Televida, Vida FM, ABC, Radio Escucha, nos vamos para el Guay. ¿Para qué? Una peregrinación con motivo del año jubilar. Ya Monseñor lo sabe, Dios mío, qué bueno. Mis antenas están ahí. Usted está alante, alante. Monseñor, por si acaso se recuerda de las otras vicarías donde tienen ese templo jubilado. No, en este momento no. Bueno, pero la página de la conferencia ya lo ha publicado, de todas las diócesis. Y aquí preponderantemente decimos la arquidiócesis, pero después cada obispo se ubicaría, identifica. Yo identifique estas dos. Hay que decir que en Santiago, que es la segunda arquidiócesis, en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia, esa que está en la avenida de la calle El Sol, ahí, que están los misioneros del Sagrado Corazón, es una iglesia jubilar. Hay que decir que San Juan tiene varias parroquias, iglesia jubilar. Hay que decir que Baní, Nuestra Señora de Regla, en la catedral de la iglesia jubilar. Hay que decir que en San Francisco, la iglesia jubilar es en Nagua. En Nagua, que no es en la sede, fíjate. Ah. No es en la sede de San Francisco. Nuestra Señora de la Alta Gracia, en Nagua, ¿verdad que sí? También la diócesis de Barahona. La diócesis de Barahona, en la catedral de Barahona. En Paraíso. Ah, en Paraíso. En Paraíso. Entonces, en Puerto Plata, el templo jubilar es la catedral San Felipe. Y ya hay más dioses. San Pedro. En San Pedro de Macorís. Y la castrense también. ¿A dónde la castrense? La castrense es Santa Bárbara de los Hombres del Mar. Exactamente. Ahí en la ciudad colonial. Ahí está. Y también, ahí, Nuestra Señora de la Alta Gracia, ahí en la Plaza de la Bandera, en el Ministerio de la Fuerza. En el Ministerio de la Fuerza. Ahí también tiene otro. O sea que hay un conjunto de templos que podemos aprovechar en este año jubilar para ganar indulgencia plenaria y para peregrinar. Este año, Monseñor, como usted bien lo sabe, tenemos peregrinaciones, talleres, conferencias, congresos, actividades dedicadas a la Virgen, proyectos también dedicados a la Virgen, propagación de la imagen de la Virgen. Un conjunto de actividad en honor a nuestra Madre, la Virgen María. Y todo ello nos debe llevar a crecer en la gracia que ya recibimos en el bautismo. Para que así el Señor nos siga dando esa fortaleza y podamos así caminar hacia la santidad a la que todos estamos llamando. Bueno, y con este mensaje vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa, Pastores con Dios. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores como Dora Odejas. En este último bloque siempre compartimos con ustedes todas las actividades que tenemos a bien realizadas ya en estos últimos días en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Pero antes de entrar en detalle, el Padre Kennedy nos tiene un invitado muy especial para presentárnoslo hoy. Así que vamos a ver de quién se trata, Padre. Gracias, Padre Vicente. Tenemos un invitado que está aquí en República Dominicana. Recientemente ha llegado y también está de visita, conociendo nuestro país. Estoy hablando de Tiago, un diácono, Tiago Rodríguez. Bienvenido, Tiago. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la acogida en la diócesis. Estoy aquí con los padres y con los monseñores. Una visita muy rápida, pero estoy muy feliz. Yo visité hoy la primada, la primera catedral de las Américas. Yo no conocía, pero es un placer estar aquí en la diócesis. Muchas gracias por la acogida. Oye, qué bien, ¿y el arzobispado? ¿Lo ha conocido? No, todavía no. ¿Un señor usted ha ido a Brasil? Sí, estuve en Brasil. Estuve en Sao Paulo, dos días en Sao Paulo. Allí estuve en el Corcovado. 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 Y luego fui a Curitiba. Allí fui a dar un retiro a seminaristas vicentinos de toda Latinoamérica que estaban realizando un curso de espiritualidad. Entonces estuve allí con ellos. Disfruté muchísimo. Me gustó la ciudad de Curitiba, de muy arraigo europeo, polaco sobre todo. Así que allí estuve. No me fue dificultad hablar en polaco. El espíritu santo y fuso. En portugués. Bienvenido, Tiago. Bienvenido. Bienvenido. Y Tiago, ¿tú es que ya terminaste? ¿En qué curso estás? ¿En tus estudios académicos? Entonces yo soy diácono ahora. Yo tengo un año. Un año para terminar toda la teología y la ordenación sacerdotal en mayo, en final de mayo del próximo año. Muy bien. O sea que pronto tendremos ordenación Dios mediante. Sí. Nosotros tenemos un padre brasileiro, Heitor, que está en la parroquia Santa Ana. Ah, sí. Y él es el que está trabajando con la pastoral de inmigrantes. Él es escalabriñano. Escalabriñano. Y estamos tratando de que más adelante él pueda también colaborar más amplio en todo lo que es la pastoral de inmigrantes. Y aquí tenemos muchos inmigrantes, ahora venezolanos, cubanos. Muchas gracias. Y a todos se les está tratando de dar una atención. Los venezolanos, por ejemplo, mi vicaría es un grupito muy pujante. Y vamos a tener una misa ahora en septiembre, que ellos celebran la Virgen de Coromoto. Oye, qué bien. Cuánta alegría me da eso, que tanto esas comunidades que vienen a visitarnos, pues se encuentran en lugares aquí tranquilos y bien. Quisiera aprovechar e invitarle la conferencia del Episcopado Dominicano. El Episcopado Dominicano ha expresado sus condolencias a la conferencia episcopal de Haití por el terremoto que han sufrido. Y nosotros queremos exhortar a todo el pueblo dominicano a colaborar con Cáritas. Y hay otras instituciones eclesiales que están siendo centros de acopio para poder llevar así una que otra ayuda. Nosotros como iglesia dominicana vamos a tener el domingo 12 de septiembre una colecta nacional para que ese dinero poderlo ponérselo en las manos a la conferencia del Episcopado de Haití. Y puedan ellos mirar las necesidades que se puedan remediar con eso. Realmente es una grata noticia porque la conferencia de Haití, toda esa iglesia de Campa y Tiento, esa zona afectada por el terremoto y otras zonas aledañas, realmente necesitan esa mano amiga. Perdón, ahí en Los Cayos, hacia el sur, se afectó Los Cayos, la diócesis de Nite, la diócesis de Yeremí, entre otras. ¿Usted conoce a esa diócesis? Yo conozco a esa diócesis. ¿Ha estado ahí? Sí, estuve ahí. En el año 1990 estuve en Los Cayos. No me digas. Y ya había callos ahí. Los Cayos, por eso hay unas islitas y unos preciosísimos, unas playas hermosas, un paisaje fenomenal. ¿Verdad que Haití tiene un lugar hermoso? Muy precioso. Y gente maravillosa. Mucha gente, muchas veces pesimista, piensa como que todo es árido, que todo es... Hay parte, sí, ciertamente Haití ha sido muy depredado, desafortunadamente ha sido muy depredado y las organizaciones internacionales dicen que solamente un 10 o 15% de la capa vegetal de Haití está todavía estable. Después hay mucha deforestación. Lo que pasa en Haití, lo que no pasa en muchos países, el sur es más fértil que el norte. Ah, oye, qué bien. Entonces, qué bien, monseñor, que mandan esas condolencias a la Conferencia Episcopal Dominicano, a la Conferencia Episcopal de Haití, de condolencias. Volviendo a Tiago. Tiago, entonces, ¿cómo te has sentido en República Dominicana? ¿Es la primera vez que viene? Es todo muy bonito. Me recuerda Brasil. Muchas calles, cuando yo veo las personas, los estilos de vida, me recuerda... Yo siento que estoy en Brasil, sí. Ah, ok. Pues me alegra, bienvenido nuevamente. Señores, hemos tenido un conjunto de actividades el día 15, domingo 15. Ustedes vieron ya las imágenes de esa hermosa liturgia de apertura del año jubilar alta-graciano. Vieron también la apertura de esa puerta santa. Pero también el día 18 de agosto, que fue el martes pasado, miércoles pasado, entonces, vieron cómo monseñor Camilo participaba también del lanzamiento del libro Tres Maneras de Rezar el Santo Rosario, de la hermana Altagracia de Hiraldo. Ella organiza, organizaba también actividades dedicadas a la madre, la Virgen de la Altagracia, en Estados Unidos, New York, concretamente. Y ha querido lanzar ese libro aprovechando el año de la Altagracia en República Dominicana. También tenemos otras actividades que se acercan. Padre Vicente, ¿qué tenemos el día 26 de agosto? En este momento tendremos la celebración del cuarto aniversario de ordenación de los obispos auxiliares de Santo Domingo. Monseñor Faustino Burgos Brisman, Monseñor Benito Ángeles Fernández. Y en esa celebración también fue ordenado Monseñor Jesús Castro Mate, que ahora es obispo de la diócesis. Ese día hay que celebrarlo en grande, porque nuestra arquidiócesis de Santo Domingo recibió esos obispos auxiliares, esos titanes, y que han hecho después de ese día un trabajazo, perdón el término, un trabajazo para nuestras vicarías. Enhorabuena de celebrar ese cuarto aniversario de ordenación episcopal de nuestros obispos auxiliares y de Monseñor Jesús Castro Mate. También el día 27 de agosto, ¿qué tenemos? El 27 de agosto, por supuesto, es la gran fiesta, la celebración del 26 aniversario del canal Televida, canal 41, el canal de la familia. Aquí es donde estamos nosotros haciendo este programa. Tengo que decir que el día 26, el jueves 26, viene nuestro arzobispo a presidir la Eucaristía de Acción de Gracia. Es el viernes, pero él puede el día 26, y lo vamos a hacer a las 10 de la mañana, de manera que estén pendientes, el jueves 26, 10 de la mañana, desde su canal Televida, el canal católico de la familia. Yo agradezco también a tantos hermanos y hermanas que nos apoyan, que se unen, que colaboran, que participan con este, su canal, y con los multimedios Vida, de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Entonces, cada último sábado de cada mes... Es el tercer sábado, Padre. Ah, el tercer sábado de cada mes. El tercer sábado de cada mes, el Padre Vicente y un servidor estamos conversando con el obispo. Oye, qué interesante. Yo le diría, Monseñor Faustino y un servidor. Estamos en ese programa, el tercer sábado de cada mes, desde la Vicaría Oeste. ¿Y cómo yo lo puedo ver? Ah, bueno, puedes sintonizar la página de Facebook de la Vicaría Santo Domingo Oeste. Asimismo, Vicaría Oeste, allí los sábados, tercero de cada mes, a las 8 de la noche, estamos en vivo transmitiendo este diálogo con Monseñor, desde la Vicaría Oeste. ¿Y qué tenemos el día 10 de septiembre, Monseñor? Tenemos la Eucaristía de la Dedicación del Santuario Cristo de los Milagros. Oye, qué interesante. ¿Pero ya no fue el santuario? Fue inaugurado, fue entregado, fue inaugurado, pero no tiene la dedicación. ¿No fue consagrado? No fue consagrado. Ah, pero para entender... Ese día será eso. Ok, entonces, claro, y va a ser transmitido toda esa celebración por nuestros medios de comunicación, de manera que estén atentos y en sintonía con nuestros medios de comunicación. Tengo que decirle también que el 16 y el 17 tenemos de octubre, falta mucho, pero se lo digo con tiempo para que vayan guardando su colaboración, es el telemaratón del canal Televida. Y ese telemaratón viene con distintas actividades, viene con peregrinaciones incluidas, viene también con un concurso de artistas, talentos católicos, cantándole al Señor, canto para ti, una voz, un Señor. Por cierto, agradecer a todos esos jóvenes que han mandado una gran cantidad de videos. Realmente eran necesarios 28, pero han mandado ciento y pico, y hemos tenido que clasificarlo. Pero cuánto talento, cuánta capacidad tienen nuestros jóvenes de cantar al Señor, monseñor. Entonces, 16 y 17 de octubre, telemaratón Televida. Monseñor, para terminar, los fieles esperan esa bendición y también que se la envíe desde aquí a aquellos que están más enfermitos y desde aquí, monseñor, a todo ese pueblo de Haití que sufre esa consecuencia. El Señor esté con ustedes, nuestro auxilio es el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, y que esa bendición se derrame copiosamente sobre ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta el próximo programa. Amén.